Se fotografía con todo el mundo, deja que lo besen, abracen o lo tomen por la cintura y solo cinco personas desarmadas y sus amuletos lo cuidan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sustituyó a los escoltas militares por una ayudantía, integrada por profesionales que no están especializados en seguridad y cuya principal característica es su lealtad. 8.000 elementos, ya el estado mejor desapareció y todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo, al presidente, ahora lo cuida la gente. Cada vez que se sube a un avión, remolinos de personas rodean al presidente y ponen a temblar a policías y azafatas, que temen por su seguridad y la del resto de los pasajeros. Para muchos viajeros, tomarse una selfie con el mandatario es algo que no creían posible. Pues todos los presidentes jamás no les podemos acercar ni, no sé, ni 15 metros, ¿no? Y ahorita ver que, pues ahí estaba en el aeropuerto y yo dije, ¿quién está aquí? Cuando lo veo, pues era él. Así como nos llegó, fue una sorpresa. Y vea usted la gente cómo se amontonó, ¿no? Alrededor, lo rodearon. Yo creo que al rodearlo no necesita guardia. Entonces la misma gente lo está cuidando. AMLO es hasta el momento el presidente con mayor popularidad. De acuerdo con el último sondeo de la firma Mitowski, goza de un 80% de aceptación. Y esa masiva simpatía la amasó prometiendo en campaña reducirse el salario y el de los más altos funcionarios. El avión presidencial que solo usó su antecesor Enrique Peña Nieto y que costó más de 218 millones de dólares ya está a la venta en California, Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.